Hola amigos cómo están hoy vamos a preparar unas mini banderillas de botana vamos a necesitar bicarbonato de sodio harina de trigo leche azúcar fécula de maíz sal palillos queso oaxaca salchicha y aceite para freír vamos a cernir las 2 tazas de harina de trigo para que no nos queden grumos oaxaca salchicha y aceite para freír vamos a cernir las 2 tazas de harina de trigo para que no nos queden grumos ahora vamos a ingresar la media taza de azúcar pero recuerden que no debe de ser una taza muy grande porque si no les va a quedar muy dulce dos cucharadas de sal una cucharada de bicarbonato de sodio ahora vamos a integrar la leche pero poco a poco para que no se nos hagan grumos e irle calculando que no nos vaya a quedar muy aguada porque si no a la hora de meter a freír las banderillas no nos van a quedar entonces hay que integrarla poco a poco ustedes lo pueden hacer con un globo o como más lo que más se les facilita y como pueden ver aquí ya me faltó un poco de leche entonces voy a ponerle un poquito más esta mezcla ya está lista miren ustedes observen la consistencia ya está así les debe de quedar ahora vamos a calentar el aceite para ponerlas a freír una cantidad más o menos así en un recipiente como este si ustedes tienen un recipiente que esté más chico de manera de que no gastes tanto aceite pues utilicenla yo no tenía otro por eso puse este en este caso también vamos a hacer unas banderillas de queso Oaxaca ahora vamos a enharinar las banderillas para después poderlas pasar por nuestra mezcla y para quien nos gusta el picante vamos a meter unos chilitos también aquí ya no le ponemos palillos si ustedes se fijan porque ya tiene la patita y de aquí con eso no lo vamos a meter a dorar y 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 Esta mezcla es para un kilo de salchicha, pero como yo nada más hice medio kilo, por eso me sobró, pero la voy a vaciar para guardarla en el refrigerador y volverla a utilizar. Voy a probarlas con un poquito de aderezo de su preferencia. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Bye. ¡Gracias!